¿Quieren bailar rockarroll? Si, lo que viene, gana pues ya Lo que el público pide, nosotros les tocamos Vamos a comer un poquito rockarroll, bórale pues Parece que ya le van a cortar el CD Ok, nos vamos con el temita Pero todos los chavos, los chavos no gustan hacerle la bailada así bonito Vamos a tener este rockarroll, esto dice así compadre Virtual, thousands, andu y 10, 5,000, etc, dicen así Y podemos bailar rockarroll, bórale pues ya Que el público caminac어줜 y reencar tienen Quieren bailar rockarroll, búhan rockarroll, búhan rockarroll Y delante de los chavos no vengan ese discípica total Décimoilee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!